Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo un haul Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Bueno, aquí tengo unas cuantas cositas acumuladas, no son muchas realmente, pero bueno Así que voy a empezar con los productos de cuidado facial que tengo aquí, ¿verdad? Y ya entramos en materia de lo que es moquillaje, que no son muchas cosas, pero bueno Voy a empezar con esta agua micelar que es de la marca de Avant, mirenla allí Yo tengo una crema de esta marca que es una crema hidratante y la verdad es que me gusta bastante Es una mascarilla que tú te pones por 8 horas y te hidrata la piel, me gusta mucho De hecho estoy a punto de subir un post acerca de ella en Instagram Esta agua micelar es como especial porque contiene ácido hialurónico Dice que es una agua micelar que te va a ayudar como a rejuvenecer tu piel Y lo peculiar, como pueden ver allí, es que es una agua micelar que es bifásica Obviamente esto es para hacerte lo que es la doble limpieza Aunque realmente yo no soy de usar mucho agua micelar bifásico Pero bueno, para un día que estás maquillada y te quieres desmaquillar y la quieres probar Pues bien, de hecho les voy a hablar en productos terminados sobre un agua bifásica Que no me gustó para nada, que me irritó muchísimo Pero bueno, ya eso es otro video El siguiente producto que les voy a mostrar es también otra agua micelar Esta marca realmente yo no la conocía Déjenme mostrárselas allí para que la vean bien Y dicen que es un agua micelar que viene con exactos naturales Y yo leyendo aquí bien, dice que viene con aloe vera También viene con cúrcuma, he visto por allí Viene con ácido salicílico y unos otros ingredientes naturales Es del agua micelar que realmente a mí me gusta porque no necesita aclarado Y realmente a mí me desespera un poco tener que aclararme el agua micelar Cada vez que hay que hacerlo Pero bueno, ni modo, es lo que toca Y lo siguiente señores que también tengo aquí Es esta crema para la noche Que es una crema detox Es de la marca Rogue Alchemist Me han hablado bastante bien de esta marca Bueno, déjenme sacarla Tanta cosa y miren No, está re bien Es así Me han hablado muy bien de esta crema O de esta marca La verdad es que tengo curiosidad de probarla Porque me han hablado como muy bien de esta marca Y si es una mascarilla detox, vemos Está perfecta para probarla en estos días Bueno, lo siguiente que vengo O que les vengo a mostrar Es esto que es de la marca de Pharmacy Tengo que decir que todos los productos que estoy usando O que he probado de la marca de Pharmacy Me están gustando Igual que los de Glow Recipe También me han gustado Bueno, y dice aquí que esto es un gel hidratante Dice que es para ponértelo como en el día a día Y esto es de lechosa o papaya Depende de cómo lo digan en sus países Así lo pueden ver Señores, me encantan los envases de esta marca Me parecen como, wow, como tan bonitos Ah, miren, sí Uy, qué bien huele Es un gel Como ellos mismos dicen Y huele bastante bien Qué curioso que venga O sea, de tonalidad verde, ¿verdad? Cuando la papaya por dentro es de otra tonalidad Pero bueno, todos los productos que estoy usando de esta marca Me han gustado Los siguientes, señores, que vienen por aquí Esto es de la marca Lauren Frances Y esto es una mascarilla que se deja Que es rica ¿Rica? ¿De qué rica? Rica en probióticos También veo que dice por aquí Que contiene extractos de trufa A mí me encanta la trufa Y bueno, esta mascarilla Hay que ponérsela tanto en el rostro Como en el cuello y el escote También veo que dice que es buena Para ponérsela en el contorno del ojo Porque te va a devolver como esa textura suave Te va a energizar y nutrir la piel Así que mi amor, esto está fabuloso Mírenla allí Yo la voy a probar ahora Voy a probar en esta semana Me la voy a poner A ver qué tal Porque tiene buena Me da como buena impresión esto Y huele muy, muy bien Mírenla allí Bueno, es que aquí lo blanco no se ve tan bien Porque con los focos no ayuda Bueno, ahora sí, señores Vamos a entrar en materia de maquillaje Y lo primero que les voy a mostrar Es esta sombra Que es la Black Bass No, la Blackest Black De Natasha Denona Mírenla allí Tenía, o sea Tenía mucho tiempo ya con esta sombra Esperando para mostrársela Y bueno Aquí la tenemos Miren allí Esto es Según Todo el mundo Es la sombra más negra que existe Yo no soy mucho De usar sombras negras Pero es verdad Que para ciertos maquillajes Un toquecito de una muy buena sombra En color negro Está bastante bien Así que aquí la tenemos Por otro lado Les voy a mostrar Esta que es de Hourglass Esta es de las Scarlet Lights Yo tengo unas cuantas ¿Qué le salió? Tengo unas cuantas Y esta la vi Y dije bueno La voy a agarrar Porque la verdad Es que son sombras Que me gustan mucho Como para Marcarte un poco La cuenta de los ojos Te pones Una de estas sombritas Te las difuminas Mi amor Y usted está lista Ya no necesita Más nada Yo tengo la tonalidad Rapture No La verdad es que este nombre Está como raro Pero bueno Mírenla allí Voy a hacerle un swatch Estas sombras son Una delicia total Miren Una delicia total Es como Una mezcla De terracota Con destellos Dorados Bueno Esta Déjenme bajar Un poco más La luz A ver si ahí se ve mejor Sí Ahí se ve mucho Mucho mejor Y esto me gusta La verdad es que si Miren allí El dedito Sí, sí Estas sombras son perfectas Para eso Como les digo Se marca un poco La cuenca Sí, no quieren tampoco Es obligado a marcársela Y ya Máscara de pestañas Y usted está lista Mi amor Para la calle Fabulosa Bueno Lo siguiente que tengo por aquí Es este polvo Que es de la marca De Rihanna De Fenty Este es un polvo Que yo tengo como O sea He leído muchísimo Acerca de Perdón por el ruido Te lo estoy sacando Y tengo como Una leve conjunción O sea Veo Gente de piel seca Que dice que es muy bueno Veo gente de pieles mixtas Que dicen que no Que nada que ver Pero La mayoría De los comentarios Que veo son muy buenos Este es el El Pro Filter Es que tenía A día sin grabar Entonces es como Que me enredo Como pueden ver Es el color Lavanda Dicen que este polvo Es bueno Porque te ayuda Como a disimular Lo que son Los poros A la textura De la piel A darte una piel Como muy losana Entonces bueno Por eso quiero probarlo Porque Tengo curiosidad Y esto en específico Dicen que te deja Como la piel No super mate Sino que te deja Como ese glow Y que se te ve Bastante bonito Y aparte de eso Si te borra Los poros ¿Verdad? Y te da una textura Como muy lisa Pues muchísimo mejor Habrá que probarlo Aquí señores Tengo otros polvos Que también Tenía yo Como una duda Estos son De Laura Mercier Déjenme mostrarle La cajita Estos son De Laura Mercier Estos son Los Matte Radiant Baked Powder Cuando a mí me llegaron Yo decía Estos son unos polvos Para sellar el rostro Esto es un iluminador Señores Yo entiendo Que esto es un iluminador Después de leer muchísimo Dije Esto tiene que ser Un iluminador Porque es que Si no No lo entiendo Miren allí La tonalidad Yo tengo La tonalidad 01 Déjenme Hacerles un swatch Miren Se supone Según todo lo que leí Y todo lo que entendí Son unos polvos Que bueno Allí no se van a ver Miren Ahí está Miren Usted ve la luz Que tiene el dedito Se supone Que son unos polvos Que te van a dar Como una luz A tu rostro Vamos a probarlo Ahora Una luz A tu rostro Y te van a Ah sí Mira Te van a ver Como esa luz Ustedes ven Allí Wow Eso no es lo que yo veo Casi En el En el dedito La verdad es que también Tengo iluminador Entonces no me voy a poner Mucho más Me concentro Según lo que he leído Son polvos Que pueden ser Polvos de acabado O sea Ya después que tú Terminas tu maquillaje Te puedes Aplicar un poco de esto Para aplicarle O para aportarle Luz a tu rostro También como pueden ver Puede servir De un iluminador Es verdad que también Yo tenía un iluminador Puesto Entonces digamos Que esto lo potencia Un poco más Pero según lo que veo Puedes utilizarlo Como un iluminador Como bastante sutil Así que Esa es otra de las cositas Que quería mostrarles La verdad es que leí mucho Antes de decidirme Porque me parecía curioso Y ya señores Vamos a terminar Vamos a terminar Con la marca de Vizart Y tengo aquí Unas cuantas cositas En primer lugar Les quiero mostrar Esta paleta Ahora mismo Yo no sé Si son cosas mías Pero he visto en las redes Que hay como un boom Con esta marca Con esta paleta Con la que es Natural Que es de puros marroncitos Así Y bueno Yo tengo esta Esta es la tonalidad Neutral mate Pero no sé Esta es la número 14 Pero no sé Si tendrá otro nombre Pero bueno Esta 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 Miren que bonita es Voy a Quiero hacerme varios looks Con ellas Si están interesados En que lo haga aquí O en el Instagram Déjenme en los comentarios Donde lo hago Porque Aquí últimamente No estoy subiendo muchos looks Pero en Instagram Si estoy subiendo unos cuantos También de la misma marca Tengo esta Que es la Liberty Y se las voy a mostrar Déjenme quitarle el papel Porque No le he quitado El papel a nada Miren allí Que bonita Esta Yo tengo una aquí Que yo la compré El año pasado De hecho Hice un video Hablando de ella Se los voy a dejar Por aquí arriba Para que vayan y lo vean Y yo estaba en duda Entre esa o esta Me fui por aquella Y esta la tenía como pendiente Y que de verdad Es que es tan bonita O sea Los colores me encantan Ese morado Me encanta Y la fórmula De esta marca De verdad Que es una de las mejores Fórmulas que he probado Porque aún En sombras Que son muy muy claras El resultado Es bastante bueno Son colores que se aprecian Son tonalidades Que aunque hagas un look Con distintas Se pueden ver Como cada una Por donde va Entonces eso me parece Bastante bueno Y también ya para finalizar De la misma marca Tengo esta Que es la Golden Hour Y le quitamos el papelito Y mírenla allí Esta es Miren que bonita Esta es ya más Para otoño Veo yo más Look otoñales Por allí Aunque bueno Esto de aquí arriba Se puede usar perfectamente Te lo puedo usar Usted como quiera Pero yo pensando ahora En verano y tal Esto en verano Se puede usar perfectamente Bueno ya en otoño Por allí Vamos integrando El resto de tonalidades Pero me encanta O sea No puedo decir otra cosa Si no es que Esta fórmula Me gusta muchísimo Así que nada Ya esto es Todo lo que les tenía Que mostrar Cuéntenme Que les pareció Manitas arriba Si les gustó este video Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que si nuestra familia Siga creciendo Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo El que está aquí abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Es una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao